Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no has visto este video de noticias, utiliza el link en pantalla. Comenzando con las noticias, bien dicen que más pronto cae un hablador que un cojo. Las películas de Free Guy y Muerte en el Nilo se quedan sin fecha de estreno. Ya no se van a estrenar en diciembre. Habrá que ver si Disney decide seguir con la misma estrategia que usó con Mulan y Soul. Hace un mes dijeron que iban a sufrir una reestructuración para centrarse más en el streaming. Por el momento el único gran estreno que se mantiene de cara a diciembre es Wonder Woman 1984. Pero lo más seguro es que Warner también se retire para pelear otro día. Cambiando de tema, Henry Golding nos da una actualización sobre la película de Snake Eyes. La cual sigue siendo un misterio a pesar de ser un reboot de la saga de Gia Joe. Lo que reveló no fue mucho pero sí fue sustancial. Para empezar dijo que la historia va a girar en torno en quién es Snake y su viaje personal. Otra cosa que dijo es que a diferencia de las otras películas, esta realmente se va a enfocar en una sola persona en lugar de tener a 20 personas en pantalla. Y eso permite comprender más a fondo lo que está pasando. Es por eso que esta película inicia con sus orígenes. Y si tiene éxito, será el inicio de una franquicia increíble. En pocas palabras nos está diciendo que la película se va a centrar en la historia y nombre personal de Snake. Y esto es grandioso porque esta información siempre ha sido clasificada en el canon de Gia Joe. Él asegura que van a revelar este misterio en la película. También comentó que se inspiraron mucho en las películas japonesas samuráis. Y que esa es una de las razones por las cuales filmaron en Japón. Porque de esta manera todo se siente real. Y va a haber muchas secuencias de Shinbara. Es decir, lucha con espadas japonesas. Y según él pusieron mucha atención en los detalles culturales. Y resaltó que grabaron en lugares asombrosos. Por el momento no hay mucha información sobre la trama. Pero sabemos que Snake Eyes va a tratar de convertirse en un miembro de un clan ninja en Japón. Si esta película termina pareciéndose un poco la película animada de Gia Joe Resolute. Sé que será lo que hemos estado esperando. Si no la has visto, tienes que hacerlo. Es lo mejor que he visto en los últimos años. Por cierto, la película de Jurassic World Dominion. Oficialmente termina sus filmaciones. Tras meses de retrasos ocasionados por la pandemia. Esta película finalizará la historia que Fallen Kingdom dejó pendiente. Y veremos cómo es que los dinosaurios ahora viven en el mundo junto a nosotros. Esperamos que esta película sí llegue a estrenarse el próximo año. Ojalá no la archiven como todas las demás. Por otro lado, esta semana está llena de escándalos. Hace poco supimos que Johnny Depp ya no va a interpretar a Grindelwald. Porque fue obligado a abandonar la saga de Animales Fantásticos. Warner le pidió que renunciara al papel. Y él accedió a hacerlo tras perder el juicio con Dazón. Oficialmente el papel va a ser asignado a otro actor. Como era de esperarse, sus fans están exigiendo la salida de Amber Heard de la franquicia de Aquaman. Pero otros fans ya están buscando un sustituto porque reconocen que Johnny no está en su mejor momento. Por lo tanto, están tratando de buscar una solución para que la saga de Animales Fantásticos continúe como estaba prevista. Esta oleada está pidiendo que Colin Farrell regrese a la franquicia y lo sustituya. Porque él ya es parte de la mitología de las películas y podría reconfigurarse fácilmente. Esto se contrapone con miles de peticiones para que Johnny regrese como Grindelwald. Muchos seguidores se han cargado contra la compañía por haber tomado esta decisión. Tanto que están organizando campañas de boicot contra las secuelas de Animales Fantásticos y Aquaman. Y pues ahora también se anda diciendo que Disney ya no lo quiere para el reinicio de Piratas del Caribe. La verdad nunca se supo si lo iban a utilizar. Pero si ese rumor fuera cierto, pues Disney ya desechó la idea. Lo bueno es que la saga de Piratas del Caribe ya venía en declive. Lo último que escuché que tampoco estaba confirmado es que querían a Margot Robbie. Creo que es muy precipitado que hablemos sobre el futuro de su carrera, porque todavía viene el segundo round. Y esta vez el juicio va a ser en los Estados Unidos. Tengo que resaltar que Depp no está en un juicio. Él comenzó la batalla legal contra Amber Heard por difamarlo como un maltratador de mujeres. Si te interesa conocer más a fondo lo que está pasando en su vida, te invito a que veas este video donde amplío la nota. Otra que anduve en boca de todos fue Anne Hathaway. Pues resulta que ella fue blanco de críticas porque muchas personas discapacitadas se sintieron ofendidas por el look de su personaje. En la película de las brujas, porque según ellos utilizan a la discapacidad como una connotación negativa, que se asocia a la maldad de los personajes. Si no viste la película ella interpreta a la gran bruja. Y una de sus características es que solamente tiene tres dedos. Y ese fue el problema, porque existe una enfermedad que provoca la falta de extremidades. A reclamos se unieron varias atletas paralímpicas y algunas asociaciones sin lucro. Y lo volvieron tendencia con Not A Witch. En una traducción sería no soy bruja, obviamente Warner se disculpó y Anne Hathaway, como es una damita, hizo lo mismo, sin que nadie se lo pidiera. A través de su mensaje expresaba que siempre hace lo posible por sensibilizarse a los sentimientos de los demás. Porque el no herir a otros es un nivel básico de decencia por el que se debe luchar. Ella pidió disculpas porque no relacionó la falta de extremidades con la enfermedad cuando le enseñaron los diseños del personaje. Porque de ser así, lo hubiera rechazado. Dejemos atrás todos estos dramas y entrémonos al mundo de las series. Porque se dice que Disney va a comenzar a rodar una miniserie de Boba Fett la próxima semana. Supuestamente este proyecto se va a estrenar antes de la tercera temporada del Mandaloriano. Supuestamente será una precuela y una secuela al mismo tiempo. Porque nos va a mostrar a Boba Fett sobreviviendo y escapando del pozo al que fue lanzado durante el regreso del Jedi. Así como sus aventuras en Tatooine después de la caída del imperio, hasta conectar con el Mandaloriano. Es seguro que va a haber muchas cosas más, pero la trama general va a girar en torno a esto. Por supuesto Disney no ha confirmado nada, pero las referencias a Boba Fett en la nueva temporada nos hacen pensar que todo es verdad. Y ya que estamos hablando de esta galaxia tan lejana, tengo que decirte que Liam Neeson podría volver a la franquicia. Según Daniel Richman, Lucasfilm tiene grandes planes para Qui-Gon Jinn. Según él, lo quieren de vuelta para que protagonice su propio proyecto. Y lo mejor de todo es que dicen que él está interesado en hacerlo. Si esto es cierto, entonces tendría que ser una precuela, porque este personaje murió. Pero este detalle no impidió que Cassian Andor tenga su propia serie en Disney+. Siendo sincero, te gustaría verlo otra vez en algún proyecto de Star Wars. Por cierto, te recuerdo que ya salió el tráiler oficial del especial navideño de Star Wars de Lego. ¡Y está increíble! Sí que me sacó unas cuantas carcajadas. Aparte me ganó con el concepto. En vísperas de Navidad, Rey se va a embarcar en una aventura a través del tiempo. Y va a conocer a Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan y por supuesto a Baby Yoda. Y como era de esperarse, va a estar lleno de ese humor tan característico que tiene Lego. Y entrando al universo de superhéroes, te traigo una filtración de Grace Randolph que está agarrando fuerza. Es sobre la secuela de Black Panther. Según ella, escuchó que Suri va a tomar el manto de Black Panther al comienzo de la película. Aquí no hay sorpresas, porque es el movimiento que se esperaba por parte de Marvel. Lo que está en boca de todos es que Randolph escuchó que van a utilizar un doble digital de Chadwick Boseman. Que supuestamente será muy realista, porque van a utilizar las técnicas de CGI más actuales. Y van a estar tan cuidadas que realmente va a parecer que estamos viendo al actor. De esta manera mostrarían la muerte de T'Challa, que obviamente se manejará con mucha delicadeza. Porque Marvel quiere utilizar la escena para darle un emotivo homenaje a Chadwick. Después de eso tendremos a una nueva Black Panther que será Letita Wright. Otra cosa que reveló es que hay una versión del guión donde la madre de T'Challa y Suri fue asesinada por los atlantes. Por eso muchos especulan que Namor podría ser quien dé el golpe fulminante. Aunque no ha habido ningún reporte oficial sobre la película tras la muerte de Boseman, la secuela de Black Panther sigue en el calendario de lanzamientos de Disney. Suponemos que el estudio ya debe de estar pensando en cómo va a continuar con el proyecto, pero no dirá nada hasta que hayan tomado una decisión definitiva. Pero es seguro que Letita Wright va a asumir la inmensa carga de lidiar con esta franquicia. Otra cosa que se volvió tendencia es que Tom Holland compartió la primera imagen de Spider-Man 3 a través de su Instagram. Supongo que la emoción viene porque de esta manera está confirmando que las grabaciones de la película han iniciado de manera oficial. Lo que más se comenta es que él aparece protegido por un cubrebocas encima de su traje arácnido. La imagen venía acompañada con la siguiente leyenda. ¿Use una máscara? Llevo dos. Es obvio que el cubrebocas no tiene absolutamente nada que ver con la trama, pero es una forma de decir que están teniendo las precauciones adecuadas, aparte de que es un buen mensaje. Se espera que en las próximas semanas se vayan dando a conocer más detalles. O quizás una que otra filtración más real. Aunque con Marvel, pues nunca se sabe. Por ahora la mayoría de las cosas que se dicen sobre Spider-Man 3 siguen siendo rumores. Y el más nuevo involucra a los padres de Peter. Supuestamente en algún momento van a revelar que sus padres eran agentes que trabajaban para S.H.I.E.L.D. No sé qué tan cierto sea, pero creo que en los cómics Nick Fury reclutó a Richard Parker para la CIA. Así que quizás lo hagan, pero primero deberían decirnos qué diablos le pasó al tío Ben. Y en los videojuegos, BioWare anuncia Mass Effect Legendary Edition, un recopilatorio de los tres primeros juegos con todos sus DLC, con gráficos remasterizados en 4K y mejores moldeados de personajes y efectos. El juego se va a lanzar en la primavera del próximo año y saldrá para las consolas de PC4, Xbox One y PC. Y también será compatible con el PC5 y Xbox Series X. Obviamente habrá mejoras para estas consolas. Pero la noticia que hypeó a todos es que ya están trabajando en un nuevo juego. Por el momento lo único que se sabe es que un equipo de veteranos ya está trabajando en la secuela. Eso sí, nos dijeron que tuviéramos paciencia porque todavía está en sus primeras etapas de desarrollo. Razón por la cual no pudieron revelar nada más. Pero sí publicaron este arte conceptual. Lo que ves en pantalla es el primer vistazo del nuevo juego de Mass Effect. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, tienes que saber que yo soy uno de ustedes, un verdadero fan. Por eso en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. Sean excelentes unos con otros y volveré con más videos. Que el hype te acompañe. Ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8, que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Si escuchaste bien, nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con Black Panther. Así que, oh gran oráculo, que ves más allá de lo evidente. ¿Realmente Marvel hará una secuela de Black Panther? Y la respuesta es... Quien le vuelva a preguntar, es que no formulé bien la pregunta. ¿Marvel va a utilizar una versión CGI de Shawit Bossman en la secuela de Black Panther? Todas las señales indican que sí. Nuestro gran oráculo ha hablado y el destino ha sellado. Aquel que ose cambiarlo, pues nos hará apagar las consecuencias. No se juega con el Continuum Espacio-Tiempo. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.